Bienvenidos al sorteo número 4159 dorado mañana para hoy miércoles 2 de marzo. Nos acompaña los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo es fácil, rápido y seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.com Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Muy atentos, el número ganador es el 0-5-8-5, 0-5-85. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.